What's up YouTube, el día de hoy vamos a reaccionar al episodio de Raid, episodio 28 de animación versus Minecraft de Alan Becker Aquí ahora no está el chat porque no estamos en vivo, pero recuerden que hacemos directos en Twitch Muy bien, le damos play, vemos a naranja con una bandera de... Ok Ok, a ver, iniciamos, mira aquí están explicando de virus, esto creo que es su casa, vemos con diferentes banderas Ah, mira que es en los países donde se puede comprar su mercancía A mi inglés, medio mocho, ¿no? Bueno, a ver Ah, mira que nos va a contar el episodio 28 que va saliendo hace unas 8 horas me parece Ahora nos va a indicar cómo pasó con amarillo y con azul Que el episodio 27 ya vimos que fue Monster School, que fue rojo, ya vimos qué pasó Y aquí estamos regresando a la aldea Otra vez tienen problemas los aldeanos, pero... ¿Estos saqueadores qué? ¿Qué pasa? Ay, no me digas que los van a traer de prisioneros, eh No empecemos No empecemos Recuerden que también, a ver, hago esto para globalizar Recuerden que el rojo llevó a sus amigos, que fue el esqueleto, la araña y el enderman Que fueron a pelear contra naranja Fue que le dieron un golpezote a naranja y de repente reapareció con dos cubos de Minecraft Así que, ahora nos van a contar qué está pasando con amarillo y con azul Ahora está con los aldeanos, pero... ¿Van a ser prisioneros o por qué? Se van llegando ¡Mira a todos sus amigos! Escuchaba muy bajito, ¿no? Ok Ah, mira, están viendo el... El bloque de comandos Ven, sígame ¿Qué van a hacer o qué? La suena así como de... ¿A dónde voy? Ah, mira, los va a empezar a organizar Ustedes van a hacer tal cosa Ustedes acá Y empezamos a trabajar Ojo a la rolita de... De guerra, eh Que no nos vamos a ir sin pelear Oye, los aldeanos ya tenían todo preparado esto Mira, están yendo por abajo Hacia la casa Vamos a tener una pelea épica, gente Muy bien, pásame tu cubito aquí Pásame el bloque de comandos Ojo, viene herrero, mira Haciendo aquí Azul, haciendo picos Haciendo hornos Órale, a trabajar Se me está empezando a enchinar la piel, eh Se me está empezando a enchinar la piel Mira, consiguiendo hierro Todos a trabajar ¡No! Que están fundando un... No, 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 no Fundando o creando un... Para poder tener el bloque de comandos, ¿no? ¡Eh! No se lo dieron a Mari... ¿El líder va a ser azul? Se lo van a dar a azul Nadie quiere la espada, mira Nadie se anima Venga, pues Yo sí soy bueno con espada ¿Pero por qué no se lo dieron a Amarillo, eh? Me quedó esa pequeña espinita ¿Por qué? ¡Lo van a encantar! ¡Ah, no! Bueno Azul creando acá todo Todo el ejército Que se viene Que se viene la revolución, gente ¡Ah, la bestia! Mira, Amarillo Está así como de... Es bellísimo ¡Ojo! Ahora sí está en tu poder Que se prepare Naranja Porque vienen refuerzos, muchachos ¡Vamos! ¡Vamos! Todos practicando Mira, llegan más Bueno, era Amarillo que viene ¡Bestia! Ahí están Les está dando habilidades y todo Mira, ya tienes dos de velocidad Dos de fuerza Dos de resistencia Todos Todos Porque vamos a ir bien Super mamadísimos A la guerra Mira, empecé a sudar, eh Te lo juro Miren, 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 miren Me están sudando las manos otra vez Gente, es porque se viene algo grande Presiento que se viene algo grande Todos unidos ¡Vengadores! Mira nomás No me tengo que limpiar el sudor, eh ¡Ojo! Mira ¡Ah, caray! Oye, los entrenó muy bien azul Mira, salió un por acá Caballos y toda la onda, eh ¡No, no están escapando! ¡Arqueros! Vamos, Amarillo, es lo tuyo Un campo de fuerza Algo casual, ¿no? Algo que se ve todos los días ¿Qué son esos? ¿Qué son? ¿Son rinocerontes o qué son esos? ¿A dónde van? ¡Van a ir por su amigo! ¿Van a ir por el amigo? El, el, el ¿Cómo se llamaba? ¿El devastador? ¿Van a ir por él? Ah, bueno, a ver Lleva una luz, ¿no? Una linterna La luz linterna, por favor Ah, no, sí se ocupaba, eh Sí que sí se ocupaba Oye, ya estamos dejando de lado Toda la animación que hace Alambé ¿Qué crees? ¡Mira, ahí está! Mira, se está acordando Bloque de comandos Este luz ¡Ah! Fue cuando lo usó naranja Y eliminó Y él estaba comiendo A ver, me imagino que su familia, ¿no? Y él vio desde atrás Claro, está Mira Ok, se va a espantar Se va a espantar A ver si no lo muerde Mira No, 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 no Nosotros somos buenos Ay, nosotros Anda, échate un pan Tiene que ganarse la confianza Ah Le... Ah, le está explicando Lo que pasó, mira Tú no viste Y te fuiste Yo soy amarillo Le quité el bloque de comandos Y estoy yo aquí contigo Ah, no, bueno Quiero que me ayudes A derrotar a naranja Qué buena explicación, eh Qué buena explicación Cuenta conmigo Mira, acá ya derrotaron A todos también Ay, mi madre el bicho Ay, mi madre el bicho Oye, estos aldeanos Salieron bravos, eh Ay, caray Toma, desde arriba ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Quieto! Vamos, azul Toma Uy, que la Pues la tiene complicada Pocos habla de azul Ah, no, bueno De todos lados viene De todos lados viene el apoyo Somos más los buenos que los malos Mira, desapareció Chin, se les peló Vámonos Mira nomás Cómo van todos Mira, ven Voy a llorar, eh Mira, está siendo más grande el portal Para poder ir ¿Estás listo? ¿Quiénes van a ir? ¿Van a ir los aldeanos también o no? Claro que no, eh Toma Ve todo lo que le ha dado Fuerza, velocidad Eh, esto no sé qué es Eh, fuerza de salto Eh, bueno Ustedes saben más que Minecraft que yo Entonces todo esto ya se lo puso Lo puso súper mamadísimo No, que queda dos minutos de episodio Alan Baker ¿Por qué? Nos hubieras dado un episodio De cincuenta minutos Y lo vemos Mira Ahí van a salir Ahí fue donde se quedó el episodio veintisiete ¿Vale? Que ya ya estaba todo Todo perdido ya Dos bloques ¿Qué vas a hacer, naranja? ¿Qué vas a hacer? Eh Como un martillo ¿Qué es eso? Araña, Zenderman Ay, que sacó la versión de todos ellos Pero en modo malvado Claro Lo de normal, ¿no? Lo de siempre Toma Oye, ese rojito Ese rojito, eh No, no Le quito el Es momento ¡Vamos! ¡Geluda! ¿Cómo están, compañeros? Ahí nada más falta Verde, eh Ahora sí Oye, una mala rolita Es que la rola Ahora sí ¡Perro! ¡Vamos! ¡Chinga! Se sacó lo malo ¡Vamos! Pégase ahí ¡Ay! ¡Qué defensa! ¡Qué defensa! ¡Vamos! Ahora sí ganamos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no tienen! ¡Pega! ¡Pega! ¡Vamos! ¡Que regresa! ¡No, ya valió madre! ¡Hemos perdido, señor Stark! ¡Que llegue a ma... ¡Que llegue verde! ¡Que llegue verde! ¡Que llegue verde! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejas así, Alan Becker? ¿Por...? ¡Veme la cara! ¡Veme la cara! ¡Necesito más dosis! ¡Necesito más video, Alan Becker! ¿Por qué nada más nueve minutos? ¿Por qué? ¡Unos veinte! Te digo, unos veinte minutos hubiera estado excelente, neta ¡Ay, ay, ay! A ver, ya metieron a amarillo y azul que fueron ahí contra los aldeanos Falta verde que fue a perseguir a morado así ha quedado y estamos igual que en el episodio pasado ¡No podemos contra Naranja! ¡Ay, no!